Una de las mejores noticias que Chivas ha podido tener en el arranque de este clausura 2024 es que Víctor El Pocho Guzmán comienza a atravesar un buen momento en el tema de hacer goles. Actualmente el capitán de las Chivas es líder de goleo con cinco anotaciones. Hoy la pregunta es, ¿qué les parece que El Pocho ha comenzado a marcar? ¿Y si tú crees que va a terminar como líder de goleo? Ponlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Víctor El Pocho Guzmán Víctor El Pocho Guzmán ha comenzado a convertirse en este jugador importante en lo que refiere a goles para el equipo de las Chivas. Lo mencionaba en un video pasado donde decía que me parece todavía le falta un poco para encajar de mejor manera en el sistema de Fernando Gago, pero para mí está claro también que la mejor virtud que tiene Víctor es el gol. Es un mediocampista con gol, es un mediocampista con remate, es un mediocampista que pisa el área, es un mediocampista que dispara y que por ahora lo ha hecho muy bien en este arranque de certamen. A tal grado, ha alcanzado tal grado esta situación, que El Pocho Guzmán, líder de goleo. Líder de goleo y con muchos menos minutos que varios de los jugadores que aparecen en esta lista. Ahí está El Pocho con cinco goles, por encima de Memo Martínez, por encima de Salomón Rondón que llegó rompiéndole en el torneo, por encima del mudo Aguirre que está lesionado, por encima de Viñas que marcó gol ayer, de Bonatini y de ya luego una lista larga que vienen con tres anotaciones. Acá habrá que ver, y sería muy interesante, imagínense, que Víctor El Pocho Guzmán pudiera pelear el título de goleo sin ser un delantero. Él es un interior que pisa constantemente el área, que además cobra los penales de Chivas y que eso le permite aparecer ahí. De hecho, su promedio de gol es brutal, cada 110 minutos hace gol. Insisto, sin ser delantero. Lo cual, evidentemente, pues lo ha puesto ahí en la competencia para convertirse en el máximo goleador. Habrá que ver si lo consigue El Pocho. Sería muy bueno que pudiera convertirse en este jugador que sea líder de goleo, pero que además hay algo que mencionar. Cuando El Pocho anduvo, cuando El Pocho aportó, cuando El Pocho hizo ocho goles, Chivas llegó a la final. Ojalá que se encuentre en ese nivel que lo pueda sostener, pero que también venga Alvarado a sumarse y que venga Beltrán a sumarse y que venga Marín a sumarse y que venga Cowell a sumarse y que se sumen todos, porque al final es una labor de equipo. Pero este jugador es muy importante. ¿Le faltará en la adaptación al esquema de Gago? Probablemente sí, pero El Pocho está haciendo goles y han contado puntos para Chivas. El día de mañana, el equipo del Guadalajara se estará enfrentando a Necaxa. Y la gran pregunta es, ¿habrá rotaciones para este partido? A mí me da la impresión que el empate contra Mazatlán complica la maniobra de lo que pudiera haber hecho Fernando Gago porque de ganar ese partido estarías con 14 puntos. Visitas a Necaxa, que no es fácil, pero con respecto a planteles se supone que eres superior. Y luego vas a un tiro con Pumas el fin de semana, que está más parejo. ¿Qué es a lo que voy? Pues que yo creería que sí habrá rotaciones o cambios, pero no tantos. Algunos cuantos pequeños ajustes nada más que hagan ahí en la alineación y ya está. No veo muchas modificaciones en el equipo de las Chivas para este compromiso, pero sí creo que puede ocurrir. Hay algunas modificaciones de entrada. Si Gutiérrez Galaviza está, pues yo creería que va a ser titular. Entonces, en ese sentido, habrá que esperar un poco a lo que decide Fernando Gago, pero se ha manejado así. Con la doble actividad, él ha venido haciendo rotaciones, que creo que hasta ahora le han dado resultado. Tanto así que Chivas está peleando por clasificar directo y además tiene el pase a la CONCACAF Liga Campeones a la siguiente etapa. Entonces, pues son dos temitas que están ahí. Dos temitas que le van a ayudar evidentemente al equipo tapatío en lo anímico. El hecho de saber que cuando da rotación de los jugadores están bien, están a disposición y que las cosas puedan funcionar de perfecta manera. Así es que el día de mañana, yo esperaría que sí, que haga rotaciones en su equipo para buscar el mejor rendimiento colectivo. Donde me queda un poco de duda es en la central porque solamente hay dos, Chiquete y Pollo. Y con eso se la va a tener que jugar a menos que esté pensando en subir a alguien de tapatío, pero no creo que aventarlo así al ruedo de la nada simplemente a que debute en un partido contra Necax. Entonces me parece que a excepción de la central en el resto de los sitios podría haber alguna especie de rotación para el partido de mañana. Una lástima que a estas alturas del torneo Chivas se quedó sin Raúl y sin Tiva. Bueno, ya regresa Leonardo Sepúlveda que pudiera aparecer. Pero Raúl Martínez y Tiva corrieron mala suerte, los dos lesionados y a los dos les falta todavía un ratito para estar de vuelta en el terreno de jugar. Y el Guadalajara pues tendrá sus dos duelos esta semana. Primero el martes visitan a Necaxa 9 de la noche tiempo del centro de México a través de TUDN 10 de la noche del este 7 del pacífico para Estados Unidos y Canadá también a través de Televisa en alguna de sus plataformas. Después el sábado el sábado en la cancha del estadio Akron reciben a Pumas a las 7 de la noche tiempo del centro de México y el juego lo podrán ver en México por Chivas TV por Televisa y por TV Azteca. En Estados Unidos y Canadá el juego será 8 de la noche tiempo del este será a las 5 de la tarde tiempo del pacífico y lo podrán disfrutar por Telemundo NBC Universe y Peacock para que estén al pendiente del juego también del día sábado. Bien hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós a las 6 de la tarde y nos vemos Gracias.